Hola a todos y todas, estamos de vuelta con más detalles sobre este emotivo encuentro que ha conmovido a todos los fans de Kerem Bursin y Ande Ercel. En esta ocasión, profundizaremos en los momentos más especiales de la visita de Ande a la abuela de Kerem, explorando la conexión entre los actores, la calidez de la familia y la importancia de los lazos familiares en la vida de estos talentosos artistas turcos. Desde que empezaron a trabajar juntos en la exitosa serie, la química entre Kerem y Ande ha sido indiscutible. Su complicidad en pantalla ha conquistado a los espectadores, pero ¿cómo es su relación fuera de las cámaras? La visita de Ande a la abuela de Kerem nos permite adentrarnos en un momento íntimo y especial entre los dos actores. Kerem Bursin, siempre carismático y sonriente, introduce a Ande Ercel a su abuela en un gesto lleno de cariño y emoción. La naturalidad con la que Ande es recibida por la familia de Kerem es verdaderamente entrañable. Entre risas, anécdotas y momentos familiares, la actriz turca demuestra su amabilidad y simpatía, ganándose el corazón de quienes la rodean. Durante la visita, podemos observar la complicidad y el afecto mutuo entre Kerem y Ande. Su conexión trasciende la pantalla y se hace evidente en cada gesto y mirada que se intercambian. La cercanía entre los dos actores se ve enriquecida por la presencia de la abuela de Kerem, quien comparte historias y recuerdos de la infancia de su nieto, permitiéndonos conocer un lado más íntimo y personal del actor. El momento más emotivo de la visita llega cuando la abuela de Kerem revela detalles entrañables de la infancia del actor, mostrando el cariño y la admiración que siente por su nieto. Ande Ercel, con su amabilidad y respeto, se interesa por la historia familiar de Kerem, demostrando una vez más su calidad humana y empatía hacia los demás. La atmósfera cálida y familiar nos invita a sentirnos parte de este encuentro tan especial. La complicidad entre Kerem, Ande y su abuela es conmovedora y nos recuerda la importancia de los lazos familiares en la vida de cada persona. Más allá de la fama y el éxito, la verdadera riqueza de una persona reside en sus relaciones y en el amor que comparte con sus seres queridos. En este sentido, la visita de Ande a la abuela de Kerem nos muestra una faceta más íntima y personal de estos talentosos actores. La calidez, la cercanía y la complicidad que se perciben en cada gesto y palabra reflejan la autenticidad de su relación y la importancia que le dan a su entorno familiar. Queridos seguidores, si han disfrutado de este relato, los invitamos a expresar sus opiniones y comentarios al final de este texto. Sus impresiones y reflexiones enriquecen nuestra comunidad y nos motivan a seguir compartiendo contenidos que los mantengan informados y entretenidos. No olviden darle me gusta, compartir esta historia con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para más noticias y novedades del mundo del entretenimiento. En nombre de todo nuestro equipo, queremos agradecerles por su apoyo y fidelidad. Sus mensajes y comentarios son un aliciente para seguir creando contenidos que inspiren y emocionen a nuestra audiencia. Hasta la próxima, queridos seguidores, y que la emoción y el amor sigan siendo protagonistas en sus vidas. No dejen de seguirnos para más historias y noticias del mundo del entretenimiento. ¡Hasta pronto!